Bélgica agua la fiesta del estreno de Panamá en la fase final de una Copa del Mundo de Fútbol. Los Diablos Rojos endosaron una contundente derrota a los panameños en el encuentro disputado en Sochi. Los canaleros aguantaron las acometidas de sus adversarios durante la primera parte. Pero en el segundo periodo, la selección que dirige el español Roberto Martínez certificó su superioridad con tres goles sobra de Mertens, jugador del Nápoles, y de Lukaku. El delantero del Manchester United hizo un doblete. ¡Gracias!